Un hecho solicitado en la comunidad de Rancho Chico, Asunta, un bus Nissan Condor con placa de control 2200NTH del sindicato 15 de agosto de la Asunta, conducido por el señor Santos Maldonado Vélez, que inicialmente se dio a la fuga, fue protagonista de un embarrancamiento, dando como resultado 19 personas heridas y un fallecido de sexo femenino. Este hecho se produjo más o menos en horas de la madrugada, estamos por confirmar el horario y también la lista de las personas que han resultado heridas de este hecho lamentable. Esos son los datos preliminares que nosotros tenemos. En este momento inicialmente se dio a la fuga, pero estamos en el propósito de averiguar mayores datos para confirmarlo en forma oficial.